Al cumplirse un mes de haber quedado atrapados a 700 metros de profundidad, los mineros chilenos en la mina San José, en Copiapó, desierto de Atacama, ayer pudieron dialogar en teleconferencia con sus familiares y las cámaras pudieron captar precisamente el buen ánimo de los trabajadores. ¡Lindo! Todos los hermanos de la iglesia están todos orando, papá. Esto es demasiado lindo. En serio, papá. ¡Mía chica! ¿La Karen está bien, papá? Sí, estamos todos bien. El tío Gastón llega el lunes, estamos súper bien. No te preocupes de nada. Está todo en orden, dijo la mamá en la casa. Así que tienes que estar tranquilo. ¡Papá! ¿Cómo estáis? Te amo, mi amiga. Te amo mucho. Papá, te estamos esperando acá con muchos besitos. Ah, igual te quedo mucho, te mando muchos besitos. En Navidad, y mucho antes, tal vez, van a brindar todos juntos, juntos con todos los países que estamos esperándolos ansiosamente con sus familiares. Un abrazo grande, saludos para todos. Y arriba Chile. Muy agradecido de su parada y nosotros hoy terminemos el día de los dos santos. ¿Por qué nos va a matar los días que hayan faltado? Señor Mijito. No te preocupes, señor Mijito. Ya, ya tenemos todos. Y los dos comparamos.